Para comenzar, tendríamos que hacernos la pregunta de por qué buscar oportunidades de negocios. En realidad, en la coyuntura actual, tenemos el problema de la pandemia o del COVID-19, que está dejando una situación económica complicada para todos, para todos los países en realidad. Pero bueno, vamos a centrarnos en los países que nos rodean y los que están ahora presentes, como son Ecuador, Colombia, Perú, y no sé si habrá alguien de Bolivia también. Los mercados han sufrido cambios, ustedes habrán visto que la forma de vender y de comprar, e incluso de transportes y de entregas, han variado bastante. Eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos seguir pensando nosotros en seguir haciendo los negocios como los hacíamos antes. Y sobre todo en el tema de lo que es alimentación. El tema de los alimentos es bastante más complicado, porque si ya antes teníamos que tener bastante cuidado con el tema sanitario, y con el tema de limpieza o bioseguridad en los productos, ahora esto se vuelve un poquito más exigente. La demanda de los productos ha cambiado, hay otras prioridades. Obviamente, ante una situación actual como la que estamos viviendo, algunos productos han aumentado su demanda, como podríamos decir que son todos los productos de sanidad, y algunos productos han disminuido su demanda. Y entre esos productos que han disminuido la demanda, digamos que están un poco las carnes y las carnes que no son comunes, de consumo común. Hay nuevas exigencias en el mercado, en productos y en calidad. Bueno, lo mencioné hace un rato. Los mercados exigen que cambiemos. Nos han exigido, o nos han obligado, o mejor dicho, nos están presionando a cambiar. A cambiar, eso lo vamos a ver ahora en la presentación. ¿Qué cambios deberíamos nosotros tener en cuenta, dada la situación o la coyuntura actual que se ha presentado en el mundo? Y obviamente el tema de la pandemia afecta a productores y a familias de pocos recursos económicos, más que a las familias que tienen una mejor situación económica. Hay muchos productores del sector agropecuario en general, no solo del sector pecuario, sino también agrícola, que han visto bastante mermado el tema de sus producciones. Sobre todo los que se dedicaban a la parte de transformación. Porque digamos que con estas cuarentenas, con estos encierros, se ve mermada la producción. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que ver y ver la posibilidad de buscar otras oportunidades de negocios. ¿Cómo generar negocios agropecuarios? Bueno, en el sector agropecuario, yéndonos básicamente a lo que nos corresponde a nosotros en este momento, que es la producción primaria, es decir, no ver transformación, sino simplemente la producción primaria, tenemos dos formas de generar negocios agropecuarios. Una es a través de la agricultura, y como pueden ver en la imagen, la agricultura puede ser a gran escala, como se hace en agricultura para exportación, puede ser a pequeña escala, puede ser también agricultura para mercado interno, y también puede ser agricultura, lo que se ha puesto de moda, que es la agricultura urbana, a través de los bioguertos, o de lo que son los cultivos hidropólicos. Esa es una opción. Hay muchos productores de productos de origen hidropónico, que han ido ganando mercado, o de origen, digamos, estos mercados saludables, que se juntan en los días sábados, en los diferentes distritos, donde se venden productos orgánicos, orgánicos, ¿no? Es decir, libres de todo producto químico. Y la otra opción es la ganadería, ¿no? Y en la ganadería, bueno, tenemos varias especies para desarrollar la parte de ganadera, pero, digamos que, algunas tienen más dificultades que otras, ¿no? Digamos, no es lo mismo criar toros de engorde, que criar pollos, ¿no? Porque podemos hacernos cuenta las diferencias que hay tanto en tamaño como en inversión. Pero vamos a ver que de estas dos opciones de generación de negocios agropecuarios, el día de hoy nos vamos a centrar en lo que son el negocio en el tema agropecuario, ¿no? Es decir, en la parte ganadera. Eso es lo que nosotros queremos el día de hoy difundir o darles a conocer. ¿Y qué especies ganaderas podemos criar? Esa es una gran pregunta, ¿no? Aquí nuestro personaje nos pregunta, ¿no? O mejor dicho, nos responde. Se deben usar de preferencia especies menores, ¿no? Cuando uno piensa en ganadería, como les dije ya hace un rato, puede pensar en aves, ¿no? Podemos pensar en aves de corral, donde tenemos los pollos, que son lo más común. Podemos pensar en gallinas ponedoras para la producción de huevos. Podemos pensar en conejos y podemos pensar en caprinos, porque en nuestro país el caprino está considerado entre las especies menores. Sí es cierto que las aves se pueden criar, las podemos criar todos, ¿no? Y es más, hay mucha gente que cría aves, más que nada gallinas ponedoras, porque la producción de huevos es, digamos, en una escala pequeña no es muy complicado, ¿no? Ya en escalas más grandes, sí el problema se complica por la parte sanitaria. La parte sanitaria, la parte logística y la parte de infraestructura, ¿no? El otro inconveniente con la ganadería aviar es que, bueno, ya existen grandes empresas que se dedican a la comercialización, contra las cuales es un poco complicado que nosotros podamos competir, ¿no? Entonces se nos dificulta el tema de la competencia, ¿no? Porque ya habiendo empresas que crían en mucha cantidad o producen en mucha cantidad, ya nosotros estamos limitados a la competencia. El tema de conejos, en realidad no habría mucho que tocarlo. El Perú no es un país que se caracterice por consumir carne de conejo. En el Perú el conejo se ve, más que nada, como una mascota, ¿no? No somos un país consumidor de conejos como lo es Argentina, como lo es, digamos, Francia, en Europa, ¿no? Entonces, este, no es una buena opción de negocio. Ni como carne, ni como piel, ¿no? Podría ser como mascota, pero tampoco es pues que se compren muchos conejos como mascota en el país. El tema de la caprinocultura, bueno, en el país está difundida la caprinocultura, lamentablemente es una crianza asociada básicamente a las familias de bajos recursos económicos, ¿no? de una clase social no muy alta y en una forma bastante, digamoslo, bastante criolla, ¿no? Bastante poco desarrollada, ¿no? Si bien es cierto que hay algunas, algunos criaderos caprinos o de caprinos ya formalizados y que hacen un buen manejo, el más del 90% de los caprinos en el Perú se manejan de forma de forma tradicional, ¿no? Bueno, estamos dejando de lado a las especies mayores como son los vacunos de leche, los vacunos de carne, los equinos que en realidad en el país criar equinos significa criar caballo de paso y eso es más que nada es un hobby más que una crianza rentable y entonces nos quedaría por ende el tema de la crianza de cuyes, ¿no? Y por eso está en la diapositiva en la parte central. Entonces la crianza de cuyes es la que nos quedaría y ¿por qué la crianza de cuyes y no la de aves? Bueno, por lo que les dije, en aves ya hay empresas como por ejemplo San Fernando, La Calera, son empresas muy grandes que comercializan carne, huevo de ave y con las cuales no vamos a poder competir. En cambio, en la crianza de cuyes no existe pues una empresa de esa envergadura que haga la comercialización de la carne, ¿no? Del cuy. Entonces todavía tenemos oportunidad de ingresar en el mercado, ¿no? Y además de que hay demanda de carne de cuy en el mercado, ¿no? El mercado no está cubierto y también hay una posibilidad de exportación pero que no lo vamos a tocar porque en el momento no es relevante el tema exportador y además en la coyuntura actual la exportación está pues totalmente limitada incluso para los productos que ya se comercializan o se exportan normalmente. Entonces digamos que todas las especies que podríamos nosotros criar tenemos la opción de la crianza de cuyes. Algo que sería importante mencionar en este en este punto es que si ya tienen una crianza de aves no pretendan juntarla con la crianza de cuyes. Sanitariamente son incompatibles. ¿Ok? Entonces si ya tienen una crianza de aves yo les recomendaría continuar con la crianza de aves. Si se quieren pasar a cuyes entonces desháganse las aves y pasen a cuyes pero las dos juntas no son compatibles. ¿Sí? Para el caso de las que están aquí presentes esas dos no son compatibles. El resto no hay mayor inconveniente en tener conejos y cuyes caprinos y cuyes. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente. Entonces ¿Por qué criar cuyes? Bueno una de las principales razones por las cuales se incursionará en la crianza de cuyes es porque la carne de cuy tiene algunas características importantes como son su alto aporte de proteína. ¿No? La carne de cuy contiene aproximadamente un 20% de proteína y contiene muy baja muy bajo porcentaje de grasa solamente un 4% de grasa. ¿No? Es más si ustedes escuchan noticias que no lo recomiendo ¿No? Porque son todos los días son malas noticias pero si han escuchado o han leído pues podrán haber visto que incluso se habla sin ningún fundamento científico pero se habla de que se podría consumir carne de cuy para recuperarnos del coronavirus. Pero bueno eso no está demostrado científicamente simplemente es una carne que al igual que se dijo que podría ayudar con el tema del cáncer simplemente porque es una carne blanca al igual que la carne de ave y es de fácil asimilación a diferencia de las carnes rojas que su asimilación es un poco más más complicada o más dificultosa. Entonces la carne cuy tiene la característica de tener un 20% de proteína y un 4% de grasa que la hace una carne atractiva y para la para la realidad actual del mercado donde casi todo tiene que ser light bajo en grasa bajo en colesterol bajo en azúcares entonces la carne de cuy por naturaleza ya cumple con estas con estas características que el mercado quiere. Otra característica importante o otra digamos otro otro factor que nos lleva a elegir al cuy como una opción es que el cuy consume bastante menos alimento que otras especies ¿no? Digamos si consideramos solamente en consumo de materia seca un 5% de consumo de materia seca en el caso de los de los cuyes estamos hablando que un cuy de un kilo estaría consumiendo más o menos 50 gramos de alimento ¿no? pero en el caso de un vacuno por ejemplo que está alrededor de 500 600 700 kilos o quizás más su consumo es bastante más alto ¿no? Entonces al ser una especie pequeña consume relativamente menos que otras especies y además ocupa menos espacio ¿no? lo cual nos facilita el manejo no es que el manejo no es complicado pero no es que el manejo sea fácil ya tengan en cuenta eso por favor ¿no? la gente piensa que el cuy es como criar un perro incluso para criar un perro uno tiene que saber cómo criarlo ¿no? Entonces no es que porque es cuy no importa cómo lo criemos o de dónde consigamos la información la siguiente pregunta importante sería ¿qué come el cuy? ¿no? bueno el cuy puede comer desde rastrojos de cocina rastrojos de cosechas o residuos de cocina como son las cáscaras las vainas las hojas marchitas de la lechuga lo que queda del brócoli la cáscara de la papa etcétera puede comer también ya si queremos hacer una mejor alimentación podemos darle ya un forraje que podría ser alfalfa como figura en la imagen o podría ser también maíz chala o podría ser cebada forrajera o podría ser king grass rey grass trébol etcétera ¿no? y también puede consumir alimento concentrado ¿ok? ustedes deben saber que el alimento concentrado bueno es el subproducto de la industria alimentaria del ser humano o sea todo lo que el ser humano no consume lo debería consumir el cuyo y si además juntamos el forraje con el alimento concentrado entonces vamos a ver como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva hay dos símbolos de sol hacia el lado izquierdo hay un símbolo de sol más pequeño significa que con este tipo de alimentación nuestros ingresos o nuestras ganancias van a ser menores pero con el otro tipo de alimentación nuestras ganancias van a ser mayores entonces ya podemos ir reduciendo que si queremos tener a la crianza de cuyo como una opción de negocio entonces deberíamos guiarnos o inclinarnos hacia el lado derecho ¿no? hacia una alimentación basada en un concentrado y un forraje con esto ya tenemos una 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 primera garantía o estamos dando un primer gran paso hacia una crianza del cuyo como negocio otra característica que hace al cuyo una especie bastante importante para para emprenderlo como una crianza como negocio es su prolificidad el cuyo tiene la característica de ser prolífico ¿qué significa esto? que un animal sea prolífico significa que pare más de una cría en el caso de los cuyes pare bastante más de una cría ¿no? entonces si hablamos con cuyo es prolífico podemos ver que de una cuya hembra en un parto nos da tres crías o tres gazapos o tres lactantes como quieran denominarlo y en toda su vida reproductiva nos da entre 8 y 12 lactantes o gazapos ¿ok? entonces pueden ver que una madre es bastante prolífica ¿no? a diferencia por ejemplo de una vaca ¿no? que nos da una cría anual en el mejor de los casos ¿no? o una alpaca que nos da exactamente una cría al año en el mejor de los casos si no pierde la gestación ¿no? entonces la prolificidad es una característica inherente a la especie del cuy y que nos garantiza bastante bastante crías a lo largo de su vida productiva ¿sí? no vamos a hablar acá si la cuya debería dar 3 debería dar 1 debería dar 6 debería dar 4 no eso seguramente lo desarrollaremos en el curso y veremos qué ventajas tiene que de solo 3 qué ventajas tiene que de 6 y qué desventajas tiene que de 3 y qué desventajas tiene que de 6 ¿no? porque no es simplemente decir no, me conviene que la cuya tenga 5 o que tenga 6 no sí, seguramente te conviene económicamente pero eso es lo que tú crees sobre teoría pero en la práctica y analizándolo económicamente ¿te es rentable que de 6? o sea, esa sería la pregunta eso es lo que tendrías tú que saber ¿ok? y bueno aquí pueden ver lo mismo que hemos visto en dibujos en la anterior aquí lo pueden ustedes apreciar en foto ¿no? la primera es una hembra preñada la segunda es la misma hembra parida y la tercera imagen ya son los animales que están en engorde y que están prontos a salir al mercado otra característica importante y relevante por la cual deberíamos escoger los cuyes es por su precocidad ¿no? si bien es cierto el periodo de engorde de un cuy es muy similar al periodo de engorde de un vacuno o de un toro para engorde hay que considerar que el periodo de engorde del cuy el tiempo parte desde el día que nace en cambio en el toro no es desde el día que nace es desde el día que se compra pero antes de eso ya tenía un periodo de vida previo en su lugar de origen ¿no? entonces tu tu costo inicial en el caso de un toro es bastante más alto que en el caso de un cuy ¿ok? entonces si es cierto que ambos tienen un en promedio el mismo tiempo de engorde pero varía en en el en la inversión inicial ¿ok? entonces el cuyo es precoz ¿por qué? porque a los 15 días ya está desletado es decir ya lo hemos separado de su madre y ya está 100% es 100% independiente y en máximo 75 días contados a partir del día de nacimiento no del día del desete sino del día del nacimiento en máximo 75 días ya debería estar en su peso comercial ¿sí? entonces eso nos hace ver qué tan precoz es ¿ok? entendamos que precocidad no se refiere solamente a la parte sexual porque todo el mundo dice un animal precoz significa que temprano llega a la edad reproductiva sí eso también es precocidad pero la precocidad no se limita solo a la parte sexual también se extiende a la parte de la rapidez para para otras cosas ¿no? una persona puede ser precoce en aprendizaje porque aprende rápido en el caso de los cuyes son precoces para el engorde también porque engordan rápido desarrollan rápido ¿ok? entonces basados en esto esta nueva característica que estamos mencionando llevan dos prolificidad y precocidad entonces los cuyes llegan al peso comercial más o menos en ese tiempo el tiempo en el cual llegarán al peso comercial dependerá mucho del mercado al que vaya dirigido tu producto dependerá del tipo de alimentación que le des como vimos dos diapositivas antes y también dependerá de la genética que tengan tus cuyes ¿no? donde los hayas comprado y sobre todo va a depender de cómo sepas tú manejar tus cuyes ¿sí? eso es muy importante entonces aquí pueden ver los los gazapos lactando luego son destetados y finalmente están listos para salir al mercado ¿no? eso sería digamos en estas cuatro últimas diapositivas hemos visto todo el ciclo productivo y reproductivo de los cuyes en resumen ¿no? a grandes rasgos sin entrar a mayor detalle pero lo hemos visto esto obviamente es igual para cualquier parte del mundo ¿no? y dejando siempre en claro porque no voy a hacer que alguien ha entrado al webinar pensando en la crianza de cuyes para mascotas no aquí estamos hablando de crianza de cuyes solamente para consumo como carne ¿sí? para consumo como carne eventualmente en el curso hablaremos de también producción de animales para reproductores porque es otro sistema ¿ok? eso tienen que tenerlo en claro y la crianza para mascotas es totalmente diferente ¿ya? aquí vamos a estamos hablando de cuyes para producción de carne entonces eso es lo que estamos conversando y todos estos parámetros tiempos y todo lo demás es igual para todas las para todas las regiones ¿no? sea Ecuador sea Colombia sea Bolivia sea Perú ¿no? sea Chile sea Argentina sea Venezuela incluso porque en Venezuela hay muchos criadores de cuyes o sea Cuba así que hay algún cubano no sé si un cubano se habrá conectado pero ellos también crían bastantes cuyes ¿no? es más yo en la actualidad estoy en un chat en un grupo de WhatsApp mejor dicho de cubanos donde están de cubanos y venezolanos que hablan mucho de la producción de cuyes lo que variaría lo que variará seguramente serán los insumos con los que se hagan el concentrado porque eso varía de un país a otro y seguramente variará como varía mucho el tema del forraje que se utilice si hablamos de Colombia se habla mucho de la mar alfalfa por ejemplo Ecuador y Colombia hablan mucho de la mar alfalfa en el Perú se usa mucha chala en costa mucha alfalfa en sierra mucho cutso en selva ¿no? y seguramente si hablamos de Bolivia también se usará alfalfa porque son andina más que chala que es más de costa ¿no? y bueno no menciono los forrajes en Cuba y en Venezuela porque ahí ya varía un poco más por la ubicación geográfica y el clima que tienen ¿no? ya son más forrajes tipo tropicales entonces eso va a variar pero las cantidades el manejo el tiempo de aceite todo eso va a ser similar eso no eso no va a haber ninguna ninguna variación en ese tema ¿cuánto cuesta alimentar un cuy en un día? a nosotros nos cuesta alimentar un cuy en un día aproximadamente 12, 15 20 centavos de sol estoy hablando de sol ¿no? y para los que están fuera y lo quieren pasar a dólares bueno un sol son 3.6 soles un dólar son 3.6 soles ¿no? pueden sacar su línea y pasarlo a su moneda simplemente es una conversión monetaria entonces un cuy en un día come 5 céntimos de forraje estamos hablando a precios de forraje promedio si es más caro obviamente va a ser más de 5 centavos ¿no? 7 centavos de alimento concentrado y también va a depender de qué alimento concentrado utilicen ¿no? hay mucha diferencia de precio entre un alimento que viene en polvo y un alimento que viene pelitizado pero en promedio alimentar un cuy en un día nos sale 12 centavos ok entonces alguien dirá sí pero entonces si yo multiplico 12 centavos por 90 días desde que nace hasta que sale al mercado me está saliendo casi 10 soles promedio es baratísimo sí claro en teoría es baratísimo pero lo que tienen que aprender es a calcular el costo de producción y eso aquí solo está el alimento aquí faltan muchos otros costos que intervienen para que este cuy salga al mercado que no están considerados aquí solo está alimentación por si acaso ¿ya? antes que por ahí vaya a decir alguien no el ingeniero Jiménez dijo en la charla de hoy día que solamente cuesta 10 soles alimentar un cuy producir un cuy no yo no he dicho eso aquí solamente estamos hablando de alimentación nos faltan otra docena si no son más de factores que tienen un costo y que se le suma este costo de alimentación y que finalmente nos dan el costo de producción y sobre el cual vamos a fijar nosotros nuestro precio de venta según mis cálculos si quiero producir 45 cuyes al mes debo tener 15 madres ¿cuál es la lógica de ese señor? que está en el lado izquierdo de su pantalla es que si tengo 15 madres y cada madre padre 3 crías por parto me dan 45 cuyes y la señorita que está a la derecha tiene un interrogante enorme en su cabeza ¿por qué? porque lo que el señor está diciendo no es cierto o sea es cierto que una madre padre 3 crías por parto es cierto pero no es cierto que yo necesite 15 madres para producir 45 cuyes al mes ¿ok? entonces no vayan a pretender decir si yo quiero producir 300 300 cuyes necesito 100 madres no no es así ¿ya? entonces para que ustedes tengan una idea miren con 48 madres se logran entre 40 y 45 cuyes al mes para carran soy solo de carne pues se dan cuenta no es 48 por 3 ¿ya? no es 48 por 3 y se los digo porque muchos planes de negocio que presentan a orideas o que se presentan a los diferentes fondos concursables lamentablemente los formulan ingenieros en industrias alimentarias gente que no son sotenizas ni veterinarios y sacan así la producción ¿no? el número de madres lo sacan dividiendo lo que necesitan vender entre 3 y eso de arranque ya está mal ahora el ingreso mensual aproximado será 1000 soles estoy hablando de ingreso no de ganancia también eso lo veremos en el curso diferencia entre ingreso y entre ganancia entre utilidad ¿no? diferencia entre costo y entre precio tampoco es lo mismo ¿ya? en este ejemplo que están viendo en pantalla con 48 madres que sacamos casi 40 o 45 cuyos al mes nuestro ingreso mensual aproximado es 1000 soles ¿ya? considerando un precio de venta de 25 soles ¿ya? que es el precio promedio al cual se vende un cuy parrillero en la actualidad en Lima y en provincias en realidad ¿no? porque he estado en Ancash hasta el año pasado y se vendía a 25 soles tranquilamente el estado no de paseo o si no he estado trabajando en Ancash el año pasado en un proyecto y así salía el precio de venta ¿no? entonces ya estamos viendo ahora ¿y cómo se hace ese cálculo? ¿cómo sabe usted ingeniero que 48 madres solo salen 40 al mes? bueno eso lo vamos a desarrollar en el curso ¿sí? ahí les voy a enseñar cómo se hacen los cálculos cómo se calcula el número de madres que necesito para producir tal cantidad de animales ¿y en qué nos basamos? ¿ya? ¿y en qué nos basamos? la siguiente pregunta de esta señorita que está al lado izquierdo de su pantalla es ¿a cuánto debo vender mi Cuy? entonces lo que hace el 90% lo que hacen el 90% de productores en el mundo es ya sé le preguntaré a mi vecina ¿a cuánto lo vende ella? y así sabré a cuánto ofrecer ¿ok? entonces el productor de la derecha tiene una gran interrogante ¿será cierto lo que está diciendo la señorita? o sea yo tengo que fijar mi precio basándome en lo que me diga mi vecina que es la señorita que está en la parte superior de su pantalla izquierda cría su Cuyis solo con forraje yo o sea la señorita que está abajo la vecina lo alimenta con forraje concentrado una gran interrogante ¿ustedes creen que el precio que le ponga la vecina te va a servir a ti para fijar tu precio? no creo ¿no? porque si ella lo alimenta con solo forraje seguramente su costo de producción va a ser mucho menor que tu costo de producción en el cual tú alimentas con forraje y con concentrado además tu vecina de repente tiene su forraje en su chacra de repente tú el forraje incluso lo compras y lo tienes que transportar entonces el precio de venta no se fija sobre el precio sobre lo que me dice mi vecina se tiene que fijar sobre el costo de producción vamos a aprender a fijar el precio de venta y vamos a aprender a calcular el costo de producción claro en el curso les voy a enseñar con un ejemplo práctico cómo se calcula el costo de producción y cómo se calcula el precio de venta ¿sí? no puede ser lo mismo lamentablemente no se generan ganancias ni se genera una empresa ni se maneja una empresa económicamente rentable preguntándole a la vecina ¿no? porque de repente mi vecina solamente cría por hobby y lo vende al precio que se le antoja porque solamente le sobra y no quiere comer más cuy no porque quiera ganar plata o de repente el precio de mi vecina está por debajo de mi costo de producción solo por poner un ejemplo de repente mi vecina lo vende a 15 yo lo vendo a 15 pero me cuesta producir no me cuesta 18 estoy perdiendo 3 soles en vez de ganar solo porque mi vecina me dijo que lo vendía 15 hay que aprender a calcular el costo de producción para aprender a calcular el costo de producción hay que aprender a calcular el consumo de los animales para aprender a calcular el consumo de los animales hay que aprender a sacar cuántos animales se producen por madre no es solamente cuestión de multiplicar esto por esto por esto y sale esto no así no funciona el señor de la izquierda de la parte inferior de su pantalla comenta voy a entregar mis cuyes muertos así nomás de esta manera me gano un mayor margen de venta por venta perdón y la señorita de la derecha tiene una gran interrogante en la cabeza ¿eso será correcto? ¿estará bien lo que él está pensando lo que él está diciendo yo o sea el que estaba pensando va al mercado con su batea como ven en la imagen con sus cuyes todos unos sobre otros mi competencia que es el señor de abajo el gordito de abajo va al mercado con su cuyo embolsado no está al vacío solamente está embolsado como pueden ver en la imagen ¿a quién creen que la gente le va a comprar? en la coyuntura actual ¿cuál es la probabilidad que en el transporte este señor cargando su batea haya estornudado haya lagrimeado haya bostezado y su saliva haya caído sobre los cuyes? ¿cuál es la probabilidad que el señor tenga COVID o no tenga COVID? solo por poner el ejemplo de COVID porque también puede haber tuberculosis y puede haber mil enfermedades más ¿y cuál es la probabilidad de que el CUI de la parte de abajo inferior derecha esté contaminado con respecto al que está arriba? es menor pues porque está embolsado entonces no es cuestión de que yo hago menos esfuerzo para ganar más no 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 funciona así ¿ok? uno debe presentar un buen producto al mercado ¿ok? y debe fijarse cómo nuestros competidores están yendo al mercado en la actualidad hay mucha venda de CUI en estos mercados itinerantes que seguramente muchos de ustedes han visitado para los que están en el Perú no sé cómo será en otras regiones pero estos mercados itinerantes para que tengan una idea los que están fuera del Perú son estos mercados que van distrito por distrito una vez a la semana se vende de todo incluido carnes y se han incorporado en muchos de esos mercados una amiga mía lleva los CUI y los ofrece los lleva embolsados en un cooler refrigerados ¿no? y los vende totalmente higiénico ¿qué pasaría si en ese mercado itinerante aparece un señor con su batea? nadie le va a comprar porque la presentación no es la más apropiada entonces hay que tener en cuenta la presentación del producto si bien es cierto no es tema de este curso que vamos a dictar porque esto ya es postproducción no solamente es la presentación es el proceso del faenado es el proceso del faenado también el que va a determinar cómo queda el producto final porque este producto que está aquí embolsado viene de un proceso del faenado el tema del faenado lo vamos a ver en un curso siguiente no en el que viene ahora el que viene ahora es producción postproducción será un curso posterior y ahí hablaremos de cómo se faena cómo se presenta cómo se empaqueta temperatura de refrigeración y todo lo demás entonces ¿es negocio criar cuyes así como ven en la pantalla? no así no es negocio ¿pueden criar así? claro pueden criar así no hay problema pero esto así no es negocio criar cuyes eso que les quede claro por favor ¿sí? yo no digo que no lo críen así lo pueden criar así si desean lo pueden tener como mascota así lo pueden tener para su consumo diario porque bueno no les no les interesa ordenarlos pero esta no es la forma correcta de manejarlos ¿ya? no es la forma correcta de manejarlos yo sé que muchos hemos aprendido y heredado y por siglos de los siglos se han estado criando así los cuyes sí pero no está bien no está bien cada especie debe tener su lugar de su habitación por decirlo de algún modo entonces los humanos en su cuarto los animales en su jaula o en su corral ¿no? claro tenemos los cuyes ahí metidos porque son chiquitos pero nadie se le ocurra tener su vaca metida en su cuarto o en su cocina ¿no? así sí es negocio criar cuyes para los amigos que están viendo de Colombia esta foto perdón a los amigos que están viendo de Ecuador esta foto es de Ibarra del ingeniero Roberto Moncayo de Ecuador de su granja ¿sí? entonces así sí es negocio criar cuyes están ordenados en una jaula en un galpón bien diseñado iluminado ventilado y todo lo demás así sí es negocio ¿así es negocio criar cuyes? sí sí esta foto es de el distrito de San Marcos en Chavín en Angas ¿no? esta señora cría en su casa como pueden ver al fondo tiene unas baterías no vamos a hablar ahora tampoco de baterías y en el piso dentro de los cuyes sí es negocio pero no como negocio para venta aquí es negocio como seguridad alimentaria ¿por qué? porque la señora está proveyendo ella misma ¿no? de proteína animal de muy buena calidad y seguramente a muy bajo costo ¿no? entonces así también es negocio sí pero como seguridad alimentaria no para venta ¿ok? tengan en cuenta decir que un negocio es rentable no significa solamente que nos genere ingresos sino que además nos permita ahorrarnos gastos entonces si yo genero alimento para mí que me evita tener que pagar por comprar alimento también me es rentable también es un negocio ¿no? la seguridad alimentaria también es un negocio y en la coyuntura actual asegurar la seguridad alimentaria de voladores andinos ¿no? de comedores populares este podría ser una buena opción ¿ok? puede ser una muy buena opción y esto es una crianza comercial así es como se generan los ingresos tampoco vamos a hablar aquí de esto pero puede ser en piso puede ser en jaula también depende de la región en la que nos encontremos ¿no? pero esto es una crianza comercial galpones grandes o instalaciones grandes bien correctamente hechas ¿no? en las cuales nosotros podemos tener una buena producción una producción bastante aceptable y decente de los de los cuyes tenemos que saber varias cosas para poder nosotros generar una crianza como negocio la última diapositiva que es esta que están viendo acá nuevamente ¿es negocio criar cuyes? bueno nuevamente para nuestros amigos que están fuera del Perú pásenlo a dólares y sacan su sus cálculos un sol perdón un dólar son 3.6 soles en promedio ¿no? entonces ustedes pueden ver aproximadamente producir un cuy hablando de un cuy de kilo vivo vivo estoy hablando de cuy vivo no de cuy faenado porque el faenado tiene un costo adicional un cuy vivo de un kilo debe estarte costando entre 17 y 22 soles producirlo y lo estás vendiendo entre 22 y 28 soles faenado ¿no? si van al supermercado incluso hasta 35 soles se encuentran un cuy bastante chico y yo sé yo sé que es chico porque nosotros llevamos al supermercado y llevamos cuyles chiquitos ¿no? y puedes obtener una rentabilidad de más o menos 22.7% ¿sí? más o menos 22.7% ¿cómo hallo mi costo de producción? bueno lo veremos en el curso ¿cómo hallo mi precio de venta? lo veremos en el curso ¿cómo hago para tener una rentabilidad 22.7%? ah tienes que saber alimentar cómo manejar seleccionar cómo empadrar ¿no? tienes que saber todo el proceso de producción del cuy ¿ya? entonces ya para terminar les quiero dejar en claro que no hay ningún negocio no hay ningún negocio por favor grábenselo porque la gente ha entrado en la en la idea errónea de que ahora que existe internet de que existe facebook de que existe whatsapp uno puede criar cualquier especie solamente escuchando una charla por internet de estas de estas charlas gratuitas ¿no? porque no sé si ustedes se han dado cuenta pero desde marzo del año pasado que empezó la cuarentena hasta la fecha por lo de cada de cada 100 charlas que han habido gratuitas en internet no sé si se han dado cuenta que por lo menos el 90% han sido de cuyes y el otro 10% que es mucho se ha repartido entre cerdos aves vacunas de leche vacunas de engorde ¿no? entonces ustedes creen que de ese 90% de charlas de cuyes ¿todos saben de cuyes? no discúlpenme yo no voy a dar nombres pero he escuchado cada charla sinceramente he escuchado cada charla en la que han hablado cada cada barbaridad que yo digo la gente que se quiere guiar por eso está mal ustedes van a escuchar charlas sobre todo de empresas que venden alimentos ¿no? entonces hasta el 15 de marzo del 2020 en el Perú habríamos ¿cuántos? pues 10 o 15 10 10 profesionales que llevamos años dedicados a los cuyes de ahí para la fecha han aparecido cuyeros por todos lados cuyólogos ¿no? como le digo yo entonces o si no en el whatsapp ¿no? en el whatsapp agarran un grupo hola amigos buenos días mi cuy se está muriendo ¿qué le puedo dar? bueno si tú amaneces hoy día y tu hijito se está muriendo no entras al whatsapp a preguntar ¿qué le vas a dar? vas corriendo al médico o llamas al médico si tu cuy se está muriendo vas a esperar que te respondan en el whatsapp cuando te respondan a la hora dos horas ¿ya se murió? ¿no? o la típica pregunta amigos mi cuy se está pelando ¿qué le puedo dar? ¿cómo te puedo decir que le puedes dar? tu cuy se puede estar pelando porque tiene ácaros porque tiene deficiencia de vitamina porque acaba de parir porque tiene mucha humedad o porque tiene hongos para cada una de esas causas es una solución diferente si son hongos y tú le das una ivermectina que es lo más común porque piensan que es caracha entonces no le va a hacer nada porque el hongo no es un parásito no es un ácaro la ivermectina es para los ácaros ¿no? ahora si le cae de pelo es porque le falta algún nutriente le des lo que le des se le va a seguir cayendo el pelo porque lo que tienes que hacer es mejorar la alimentación ¿se dan cuenta? ¿no? entonces solamente en la parte sanitaria es una un despelante total el tema de de sanidad en cuyes eh alguien aparece en el whatsapp y dice mis cuyes aparecieron tristes hoy día y ahí siempre en un sabelotó dale y dale este enrofloxacina es salmonellosis ¿cómo sabe que es salmonellosis? ¿solo porque el cuy amaneció triste? no mi cuy está arrastrando las patas salmonella no no es salmonella puede ser que se le rompieron las patas porque lo pisó alguien puede ser que le cayó la chala encima y le rompió la columna ¿no? entonces ¿cómo podemos perdón ¿cómo podemos este dar tan alegremente nosotros nuestras eh recomendaciones y la gente creer que así puede ¿no? yo siempre pongo este ejemplo y con esto voy a terminar yo mañana decido con mi pareja vamos a construir nuestra casa ok pero no vamos a pagar al ingeniero ni al arquitecto pues no vamos a ser tan sonsos de gastar plata en ingeniero y arquitecto entremos a un whatsapp donde hablen de construcción de casas ¿ustedes creen que recibiendo en un whatsapp o escuchando una charla por internet ustedes pueden construir una casa o un edificio? pregúntense eso y respóndanse la misma pregunta es ¿ustedes creen que escuchando y solo y con esto perdón con esta si termino para no seguir hablando para que puedan preguntar con esta si termino escuché una charla no voy a decir de quién pero seguramente ustedes la van a reconocer rápidamente en la que decía la alimentación en cuyes para mejorar la rentabilidad ya así se llamaba la charla escuché toda la charla la empresa o institución no es siquiera habló de sus productos de alimentación proteínas aminoácidos no todo lo que la gente no entiende porque eso la gente común no lo entiende ni yo que soy ingenioso tecnista entiendo muchas de las cosas de alimentación y en ningún momento me dijo que por usar este alimento yo iba a gastar tanto menos iba a ganar tanto más nunca se habló de un solo precio de un solo costo ni de porcentajes de rentabilidad en qué parte de todo el curso estaba mejorar la rentabilidad de la producción de cuyes mediante la alimentación en ninguna ¿por qué? porque los títulos de los cursos que son gratuitos y algunos que son pagados este no van con lo que se desarrolla ¿no? entonces yo les agradezco haberme escuchado hoy día ya a ver el proceso correcto de enfaenamiento es bastante largo y es bastante complicado en realidad no es cuestión de de explicarlo a grandes rasgos este Daisy y pero si quieres que te lo resuma es este seleccionar el cubo y pesarlo aturdirlo cortarle el cuello desangrarlo escaldarlo pelarlo luego viene el proceso de de retoque viscerado desinfección lavado desinfección oreo embolsado y refrigeración en resumen ese es el proceso de fina pero como te digo hay varias consideraciones a tener en cuenta y eso si lo veremos en un curso posterior no en el que vamos a hacer esta el próximo mes se puede criar cuyes en el patio de mi casa en jaulas adecuadas o solo no tú puedes criar donde quieras hay gente que cría en la azotea de su casa puede cría en el patio de tu casa siempre y cuando le dé las condiciones adecuadas no y de eso vamos a hablar en el curso o sea tú puedes criar en tu casa eso no es problema en realidad uno puede criar en teoría podría criar cualquier animal doméstico en su casa el asunto es que nunca se olviden del tema de bienestar animal o sea que las condiciones que le estamos dando sean las correctas y las adecuadas para que el animal no sufra ¿sí? solamente olvídense de que el cuy puede vivir en la sombra en la oscuridad total no eso sí no tenganlo en cuenta porque yo he visto muchas crianzas caseras donde los cuy los crían como en sarcófagos ¿no? nunca ven la luz no eso sí no está bien pero puedes crear en tu casa no hay ningún problema ¿costo de producción implica costo de construcción de galpones y dimensionamiento? no a ver ese es otro tema que tienen que aprender una cosa es inversión y otra cosa es el capital de trabajo la inversión inicial es una inversión y los costos de producción son los que están considerados dentro del proceso propiamente dicho de la producción del animal ¿ok? entonces son dos cosas distintas la inversión es una cosa y los costos de producción son otra cosa en costos de producción entra mano de obra alimentación ¿no? este sanidad etcétera voy a hacer disculpe por la pregunta ¿cómo hay que manejarla con sanguíneidad y tener empadre controlado? bueno eso es genética en realidad Gerson ¿cómo hay que manejarla? hay que manejarla con cuidado solo te puedo decir que la consanguinidad no es mala lo que es malo es el exceso de consanguinidad ¿ok? y el empadre controlado este tú estás hablando si hablas de empadre controlado estás mencionando solo un tipo de empadre y en realidad son varios tipos de empadre ¿sí? y el tipo de empadre no está relacionado con el tema de consanguinidad eso está más relacionado con el manejo de los registros ¿sí? y de eso vamos a hablar en el curso ¿cómo llevar los registros? y ¿cuál es el sistema de empadre que te conviene más? si es el controlado si es el continuo si es el post el post estete si es el etcétera ¿ok? o el alternado ¿no? ahí vamos a mencionar cada uno en los sistemas de empadre ¿qué cantidad concentrado de comer un cuyo? bueno depende de la categoría si es desde que nace cuando es lactante tiene una cantidad y cuando es reproductor es otra pero si quieres tener un promedio empiezan con más o menos 8 gramos diarios y terminan en 60 gramos diarios promedio ya lo que tú estás preguntando Daisy eso es formulación de alimentos nosotros no vamos a hablar de formulación vamos a hablar de alimentación formular alimentos ya es otro es otro tema y ese no es mi especialidad ¿ok? yo les puedo hablar de los insumos y les voy a hablar en el curso de cómo es la manera más la mejor manera de alimentar los cuyes pero formular alimento eso es otro curso que tendrán que llevar en de repente en la universidad agraria ¿no? con algún profesional que sea de formulación porque hay que hay que manejar este programa de formulación y hay que saber bastante de nutrición ¿sí? no no te puedo decir cómo elaborar un concentrado te puedo decir en el curso te puedo decir qué insumos puedes usar pero no te voy a a dar una fórmula ¿no? las fórmulas en realidad incluso hasta tienen este un precio ¿no? no te dan fórmulas por darte lo mejor si quieres que te recomiende algo lo mejor es que compres un alimento comercial ya formulado ¿sí? porque los alimentos comerciales los fabrican por toneladas entonces sus costos fijos se reducen al mínimo por lo tanto su precio es bastante más bajo que el que tú vas a lograr haciendo una fórmula para tus cuyes ¿ya? sean 100 o sean 1000 cuyes acuérdate el que formula alimento formula para muchos productores que todos sus cuyes podrían sumar de repente 10.000 entonces producir alimento para 10.000 es bastante más barato que producir alimento para mil o para 100 o para 20 ¿a qué hora de preferencia se debe alimentar con el concentrado? a ver el concentrado debe estar presente todo el día en el perdón el concentrado debe estar presente todo el día en el comedero y el forraje se debe dividir en dos partes mañana y tarde ¿es bueno implementar forraje verde hidropónico para cuyes? a ver el forraje verde hidropónico es bueno pero no es lo mejor y solamente funciona o podría funcionar para una crianza muy pequeña no para crianzas muy grandes pero si quieres hacerlo porque tienes una crianza pequeña en tu casa sí pero hay que tener algunos cuidados con el tema de intoxicación por hongos en el forraje con esos cuidados si no hay ningún problema a veces al día se puede administrar este no a ver ya dije el concentrado tiene que estar todo el día ok la cantidad ya les dije dependiendo de la categoría del animal va entre 8 gramos hasta 60 gramos como sin agua eso va a depender de qué tipo de forraje le das el forraje verde podrías evitar el agua pero si puedes dar agua si sería mejor como dije ambos tienen sus ventajas y sus desventajas eso se lo voy a explicar con gráficos en el curso pero si quieres hacer en forma mixta habría tendríamos que ver cuál es tu realidad de tu espacio ahora si te refieres a criar cuyes debajo de las jaulas este yo sanitariamente no lo recomiendo mil ladros ¿cuántas hembras para un macho? va a depender si vas a criar para carne si vas a criar para reproductores si vas a criar en jaulas si vas a criar en poza si vas a criar mejorados o si vas a criar criollos pero en promedio es entre 7 y 9 hembras por un macho bueno nuevamente lo que es formulación no es el tema del curso pero la energía se aumenta con maíz o con melaza puedes elaborar ya respondí hace un rato puedes elaborar tú mismo pero acuérdate tú vas a comprar 10 kilos de un insumo 4 kilos de otro 2 kilos de otro y si compras por kilos te va a costar bastante más que si compras por toneladas entonces la empresa que te vende el producto ya formulado compra por toneladas ¿no? ahora si me dices que tienes no sé 50.000 cuyes si te conviene elaborar tú mismo tu concentrado ¿no? pero si tienes 100 cuyes 1000 cuyes vuelvo a repetir la empresa que elabora elabora por toneladas para más de 10.000 cuyes entonces a él le sale mucho más barato el alimento que lo que te va a salir a ti y además tú vas a mezclar a mano lo cual es bastante desventajoso para poder homogenizar la mezcla ¿no? versus la máquina o el molino que va a utilizar la empresa que te vende el alimento los mamíferos incluido el cuy en promedio debería estar entre 15 y 25 grados centígrados no más y no menos bueno el motivo de la diarrea del cuy habría que ¿cómo diferenciarlo? con un diagnóstico pues o con una necropsia si se muere el cuy si tienes 100 cuyes y 2 tienen diarrea es probable que ese día amanecieron mal de resómago como muchas veces nosotros amanecemos mal de resómago porque hicimos un desorden si hiciste un cambio de alimento brusco es probable que todos amanezcan con diarrea y no sea un problema mayor sino simplemente que tú cometiste un error en el manejo y si ya muchos están con diarrea y no ha habido y todo está normal en tu manejo entonces habría que hacer un diagnóstico un veterinario tendría que ser un diagnóstico para ver a qué se ve la diarrea si es parásito si es bacterial si es parasitaria ya habría que hacer un diagnóstico como dije al final de la presentación no estar adivinando ni preguntándole al vecino que le doy porque la diarrea que le dio el vecino de repente no es la misma que te dio a ti me refiero a tus cuyes ¿qué otros productos se puede vender con referencia a los cuyes? a ver por si acaso los únicos animales que producen guano son las aves por eso se llaman aves guaneras todos los demás animales producen estiércol ¿ok? incluido el ser humano el estiércol de acuy se puede vender tranquilamente pero no tienes un gran mercado porque la gente lo rechaza la sangre la podrías vender pero nadie te la va a comprar te lo digo por experiencia sería mejor que te la consumas tú mismo ¿sí? y no hay otros productos básicamente sería el estiércol lo que podrías tú o la cuyinaza ¿no? que podrías vender para los viveros para los jardines pero tendrías que encontrar un mercado las medidas varían varían en realidad ahora se usa lo que es espacio vital ¿no? que va entre 15 y 35 centímetros cuadrados por animal dependiendo de la categoría y en base a eso haces tus dimensiones pero siempre recordando que la jaula o la posa debe ser rectangular no cuadrada ¿no? y que debería no ser menor de 1 y medio por 1 ni mayor de 2 por 1 ¿qué medicamento? este uno que se llama y está de modo que se llama bioseguridad bioseguridad ningún medicamento vas a poder tener a la mano este porque no hay en realidad te van a decir que tengas la enrofloxacina para la salmonellosis pero los antibióticos son son malos para los cuyes en realidad ¿se tiene que usar? si es necesario pero no debería usarse en todo caso ¿no? pero podrías tener yodo o alcohol y básicamente un lanzallamas más que medicamentos gracias 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 a todos buenas tardes gracias 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 Gracias.